Christmas adventure 24 unique videos one different video every day leading up to Christmas pues como tenemos danza española hoy decidí que voy a hablar español en el tutorial ustedes van a tener los subtítulos aquí abajo así que no se preocupen y yo cuando hablo español hablo rapidísimo hoy tenemos la música la danza española del cascanueces y vamos a hacer una combinación de pirouette y fuetes va a ser en el centro y nos vamos a mover la diagonal de la izquierda detrás vamos a empezar croce con la pierna derecha detrás y mirando hacia la diagonal que tenemos en la derecha delante todo lo que tengo en mi cabeza es entre inglés y nada me sale en español pero bueno entonces comenzamos en la diagonal de izquierda de atrás de frente a la diagonal derecha tenemos la pierna derecha detrás y los brazos en aloyé con la música vamos a hacer 5 6 7 plié tombe la pierna derecha hace el tombe pa de ure termina con pierna izquierda delante vamos a hacer coupé con la pierna derecha detrás ahora como es una danza española vamos a utilizar posiciones de brazos bien españoles yo les recomendaría poner un poco de polémont o sea el hombro derecho hacia adelante el hombro izquierdo hacia detrás y con la barbilla alta en español y acento de cabeza arriba y repetimos lo mismo tombe 1 2 quinta posición 3 4 el tercer tombe vamos a hacer 1 2 cuarta posición relevé de bis plié 2 3 4 5 6 7 8 pirouette cuarta larga recoge a coupé y caminamos a la diagonal derecha detrás con la pierna izquierda detrás posición clásica posición de coupé y repetimos lo mismo la otra diagonal estoy nerviosa la primera vez que hago un tutorial en español y estoy muy nerviosa a brazos en aloyé y vamos a hacer petit développe con la pierna izquierda pa de ure quinta posición y el brazo que queda afuera es que va quinta y de nuevo tombe 1 2 quinta posición pierna derecha delante pierna izquierda atrás el tercer tombe pa de ure cuarta posición pirouette hacia la izquierda relevé plié 1 2 3 4 5 6 muchos pibes cuarta posición larga y se queda ahí ok vamos a repetir eso al principio empezamos recuerden en la diagonal de la izquierda detrás en clásica pose o la posición clásica de ballet coupé vamos a hacer un tombe quinta posición pierna derecha atrás pose chac y repite segundo tombe chac tercer tombe cuarta posición con un relevé para respirar de mi plié posicionando el peso del cuerpo un poquito hacia adelante recuerden que está supuestamente distribuido sobre las dos piernas pero para ayudar a ese pirouette vamos a dejarlo un poquito hacia adelante plié muchos pibes posición cuarta posición larga y camino a la otra diagonal detrás pierna izquierda respiro y tombe con la izquierda para deburé cut pie segundo tombe para deburé cut pie tercer tombe cuarta posición relevé plié para hacer pirouette and the oars a la izquierda cuarta posición recoge ahora desde esta posición vamos a echarse para el lado el brazo derecho va arriba plié quinta posición brazo izquierdo a la cintura y hace chac y hace 1 plié pierna izquierda adelante y repite de nuevo 2 pierna izquierda adelante 3 tombe cut pie de frente a la diagonal derecha plié pierna derecha detrás para deburé cuarta posición larga cambio el peso detrás y de nuevo hacia adelante pirouette and the down otra vez vamos a hacerlo otra vez terminamos en esta pose con la pierna izquierda detrás quinta posición plié brazo izquierdo la cintura brazo derecho a quinta posición y hacia al lado plié y hacia al lado plié y hacia al lado tombe pierna derecha detrás para deburé cuarta posición larga la pierna derecha está adelante de frente a la diagonal izquierda delante de nosotros cambio el peso del cuerpo plié muchos pirouette and the down quinta posición y otra vez repetimos lo mismo los chacés a la secón pero esta vez vamos a movernos hacia el lado izquierdo pirouette and the down recuerden que termina con la pierna izquierda adelante y nos vamos 1 2 3 tombe plié pierna izquierda detrás para deburé cuarta posición larga cambio el peso del cuerpo hacia atrás peso del cuerpo hacia adelante pirouette and the down muchos 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 plié quinta posición pierna derecha adelante one more time vamos a hacer esto un poco más despacio desde el principio con la coordinación de brazos piernas y cabeza sin música una vez más esto es un reto la primera vez que hago esto en español y en serio que que me es muy difícil la cabeza está como que pensando un poquito en todos los idiomas entonces empezamos 5 6 7 plié tombe 1 2 3 pose plazo izquierda arriba pierna derecha en cumplir segundo tombe tómate tu tiempo esto es un poco lenta la música acá para deburé cuarta posición releve plié muchos pirouette 7 8 plié quinta posición en gol y hace 1 10 y el 4 ve 3 8 se recupera y caminamos a la otra diagonal detrás pierna izquierda atrás y nos preparamos para hacer el ejercicio hacia el lado izquierdo 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 releve 4 5 muchos pirouette 6 7 8 plié quinta posición en gol ya hace 1 chasse 2, chasse 3, tombe, pa de bure, cuarta posición larga, cambio el peso del cuerpo hacia detrás, cambio el peso del cuerpo hacia adelante, pirouette and the dance, plie, y repito al otro lado, 1, 2, 3, tombe pierna izquierda detrás, pa de bure, peso del cuerpo hacia adelante, cambio hacia detrás, delante, pirouette and the dance, muchos, 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 plie, vamos a hacer camino al centro, camino al centro, y ahora vamos a hacer fouetés, ahora depende de cuál es tu mejor lado para girar, que deberían ser los dos, pero bueno, siempre tenemos uno preferido, si es hacia la derecha, vas a hacer petit développe, hacia adelante con la pierna derecha y cambia por primera releve plie, fouetés, 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 o puedes hacer petit développe con la pierna izquierda adelante, pa de bure, que se mueva hacia adelante, cambio por primera releve, cuarta posición, y fouetés hacia el lado izquierdo, ok? Let's just listen to the music for one more time, let's mark the exercise, focus on arms coordination and the music, and then we're going to do everything with music. Ahora lo vamos a hacer todo con música, solamente marcado, no vamos a hacer el ejercicio súper técnico ahora, solamente para ver cómo todo luce, cómo debe quedar, y después que lo marquemos, pues lo vamos a hacer con música, ok? Vamos a marcar primero el ejercicio, listos, clásica pose, tombe uno, pose up, tombe, control, tombe, cuarta posición, releve plie, muchos pirouettes, arriba y al otro lado, control up, tombe, con acento, el último, releve plie, muchos pirouettes, cuarta larga, pose, ya sé, uno, dos, tres, plie, pa de bure, cuarta posición, larga, tómate tu tiempo, pirouettes and the dance, otro lado, dos, tres, cuarta posición hacia adelante, cambio hacia atrás, hacia adelante, muchos pirouettes, plie, camina al centro, pa de bure, pirouettes, y ahora lo vamos a hacer todo desde el principio con música, unos cuantos tips que te van a ayudar a mejorar tus pirouettes, tus fuetes, y en general la coordinación de brazos. Esta parte que tenemos un relevé antes de hacer pirouettes, esto es para tener la sensación de alargamiento, de crecer, de estar un poquitico hacia adelante sobre la pierna, de support, ¿ok? Entonces, utiliza este tiempo para respirar, alargar, crecer y hacer los pirouettes con la misma sensación, así nos quedamos más tiempo. En esa posición que gira, bajamos, y al otro lado, el acento de la música es muy importante para que el ejercicio luzca mejor. En los pirouettes and the dance, yo no voy a ir directo al passé, mi escuela me enseñó que voy a la secón, y directo arriba, a mí me da mucho más acento, no se les olvide la cabeza, el spotting, acento, ¿ok? Y en el fuete, pues nada, las sensaciones arriba todo el tiempo, y up, 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 que no se les olvide eso. Ahora, disfruten de la música, y recuerden los polémons, agreguen esos movimientos de hombros. Let's do it. Respiro. Dos. Tres. Cuarta posición. Tercero. Up. Plie. Uno. Dos. Tres. Tómate tu tiempo. Atrás. Adelante. Y arriba. Otro lado. Plie. Pádebure y fuetez. ¡Suscríbete al canal!